Buenas noches. Y a Paco Alba lo dijo en una ocasión, en la provincia yo encontré ese cariño que no sé por qué se empeñan en negar los gaditanos. No entiendo por qué existe una afición para vos, si todo el mundo con el corazón es lamentable que en la final existan dos plazas reservas. Y aquí hay más gente que ya se merece ser reconocido, que uno besa y yo todos sabemos sufrir. Por lo visto a qué hace falta ser un buen samaritano para sacar en trama en la taquilla. O tener amiguetes en el curao, la radio te levanta o te puede hundir. Hay quien le falta honra en su trabajo, pero a pesar de ello dejo mi voz sin traer más magia que una canción. Si la prensa se empeña en cuestionar todos los pueblos de nuestros repertorios, yo no discuto quién le hace un cumpleo, un amigo de tal como caballero que no nos vendemos por una final. Después de este paso doble, en el que la comparsa El Mentidero reivindicó más calor, más apoyo a las agrupaciones de la provincia, hicieron otra copla dedicada a la Lucía, a la influencia del nacionalismo catalán en el gobierno central y apoyaron la candidatura olímpica de Sevilla para el año 2004. Andalucía Andalucía, cenicienta del lugar, sigue perdiendo cada vez que quiere hablar. Andalucía Andalucía Por ahí, unos señores de otro país, en pie de guerra, vacaciones de arte con una copilla, negando la Olimpiada al pueblo de Sevilla. No quieren perder dinero, son buenos de comida, pero ya no se acuerdan que por el miedo, el gobierno español hoy se beneficia, cuánto le cuesta entonces al pueblo andaluz, la muerte por la lagra del terrorismo. Si hacemos cuentas solo por valorar, no tendréis dinero para pagar, aunque quieran decir por despreciar, que aquí solo cantamos la macarena, los andaluzes tenemos cojones para conseguir una Olimpiada y quitar la edad que estuviera aquí. Los cuplets de esta comparsa, el año pasado los Profetas de la Copla, han ido dedicados a los trofeos y emblemas que se hacen en la ciudad, copiedras de las playas de la zona y a las asociaciones de autores y de coristas que se están constituyendo últimamente, cada vez en mayor número, en Cádiz. Cuando llega el verano, todos son nomenajes, no voy por el dinero, pero cuando no lo dan me da coraje, al festival de Inigro, yo fui con los profetas, me dieron un trofeo hecho por las piedras que hay en la cabeza, me da igual, me da igual, es el detalle lo que hay que valorar, eso sí, para otra vez prefiero una doquín. Y el germillo está dejando a esa playita sin piedra, mermar, cambiar de trofeo, dejar la calera, que con tanta piedra, tengo por la casa llena de coñera, es un mentidero, los políticos son unos mentirosos con su bla bla bla, desde el mentidero, al que viene con vencías y patrañas digo mi verdad, desde el mentidero traigo mi tertulia, para criticar al compadre nuestro que caí, que aquí sobran los que no quieren acá ir. La asociación de autores quiso imponer su ley, de socios se han quedado, solo el villanego y un cuadro del rey, ahora están los coristas, se asocian que de madre, tienen de presidenta uno del colomito, y en la mar, hasta los cuarteteros se asociarán, que es verdad, las cirigotas se deben de asociar, las comparsas que cojan socios, para asociarse en una sociedad, yo que no soy socio, ya me estoy asociando, no sé si soy socio, tengo ansias o sucio, o me estoy liando, es un mentidero, los políticos son unos mentirosos con su bla bla bla, desde el mentidero, al que viene con mentiras y patrañas digo mi verdad, desde el mentidero traigo mi tertulia, para criticar al compadre nuestro que caí, que aquí sobran los que no quieren cantar.